Gente preocupada por su salud sexual, los saluda Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico sexólogo, aquí en la sección del Sexo Según Juan. Vamos a hablar de un tema bien importante, me parece, porque lo preguntan mucho, ¿no? Siempre que alguien conoce a un sexólogo, dice, oye, pues un sexólogo, ¿qué hace? ¿Cómo le hace, no? Como para poder tratar las disfunciones sexuales, y hoy se los voy a explicar. Es muy importante entender esto para nosotros, pero, digo, yo se los quiero compartir a ustedes para que sepan más o menos cómo nosotros tenemos una estructura, vaya, para poder vencer las disfunciones sexuales, que las disfunciones sexuales, pues bueno, puede ser cualquiera, aplica para la que sea, ¿no? Ahorita no vamos a hablar de alguna en específico, ¿no? Acuérdense, la semana pasada hablábamos de la respuesta sexual humana, entonces cuando hay algún problema en cualquiera de las etapas, ¿no? Ya sea el deseo, la excitación o los orgasmos, se puede desencadenar algún tipo de disfunción. Entonces nosotros tomamos tres conceptos básicos importantísimos que nos van guiando para ver cuál es la causa probable de dicha disfunción. Entonces, la primera es una cuestión que tiene que ver con temporalidad. La otra se le llama, o sea, como la globalización de la disfunción sexual, y la otra si el origen es psicológico o es orgánico. Entonces, vamos a hablar primero de la que es de la temporalidad. Nosotros dividimos las disfunciones en primarias o secundarias. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, la disfunción primaria, esa la tiene uno desde siempre. Poniendo, por ejemplo, no sé, un ejemplo de la anorgasmia, ¿no? Que la anorgasmia es un problema muy grande en las mujeres. Que la anorgasmia es que no se puedan venir, ¿no? Que no puedan tener orgasmo. Entonces, si nosotros hacemos la historia clínica, nosotros vamos a dar cuenta de la temporalidad. Si es un problema primario, eso quiere decir que la mujer, a pesar del tiempo, de que cumplió 30, 40, 50 años y nunca ha tenido un orgasmo, eso quiere decir que es un problema primario. Si la mujer hubo un tiempo, o sea, si el problema es secundario, eso quiere decir que tuvo esa mujer una respuesta sexual óptima, que tuvo una buena vida sexual, una buena respuesta y que pasó algo. Pasó algo, puede ser un accidente, puede ser algún trauma, puede ser, no sé, problemas de pareja, lo que sea. Y de repente ahí se convierte en un problema secundario, ¿no? En una anorgasmia secundaria en este caso. Pero puede ser aplicado a cualquier disfunción, ¿no? Repito, esa es la primera, que sea primaria o que sea secundaria. La segunda tiene que ver con la globalidad, con las situaciones de cuenta. Si, por ejemplo, la disfunción es global, eso quiere decir que la disfunción aparece en todas las situaciones, ya sea en el autoreotismo, con la pareja, con el amante, en la orgía, en donde fuera, ¿no? O sea, las disfunciones globales, vaya, son disfunciones que de plano pasan todo el tiempo y en cualquier situación. Por su parte, existe la parcialidad, existen las disfunciones que son parciales. Esto quiere decir, está bien fácil, que cuando se masturba uno, todo está bien, y cuando compartes tu erotismo, todo está mal, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, porque luego de repente hay personas que si están solitas, pues bueno, se dejan ir como hilo de media y entonces tienen una súper respuesta sexual y se masturban delicioso viendo porno solos, pero si de repente están enfrente de una persona, no existe la capacidad de que haya una buena respuesta sexual. Obviamente, digo, los signos y síntomas tienden a ser como intrasíquicos, como que de repente alguien tiene ahí como cierta baja autoestima o como que no se acepta en su cuerpo o una falta en el desarrollo de la identidad. Esos son los que son parciales. Y luego están las disfunciones que son situacionales. Como su nombre lo indica, es que en ciertas situaciones no hay como buena respuesta sexual. Por poner un ejemplo, ¿no? Si de repente estás en la intimidad con tu pareja, ¿no? En el cuarto, pues bueno, a lo mejor si te tiene nada más a ti la confianza, pues bueno, ahí se echan unas maromas divinas y están teniendo relaciones sexuales así padrísimo. Pero si uno de los dos de repente dice, ah, ¿sabes qué? Me gustaría hacerlo en el carro. Ahí van a hacerlo en el carro, pero si uno de los dos integrantes de la pareja no le late el exhibicionismo o está todo nervioso o nerviosa, pues entonces en esa situación no va a haber buena respuesta sexual. Entonces hay que entenderlo. O sea, si no te gusta hacerlo en el carro, pues no lo hagas en el carro porque se te va a presentar una disfunción. Y si no lo entiendes, o sea, si no hablamos de esto, vaya, pues luego las personas es bien fácil que digan, ah, ¿sabes qué? Es que no lubrico. No lubrico, ¿quién sabe por qué? Y pues bueno, ahí nosotros nos podemos ubicar que es la situación la que genera cierta disfunción o la falta de respuesta sexual. Entonces esa es la parte de la globalidad, ¿no? Problemas globales, pasa todo el tiempo. Problemas parciales, en masturbación o compartiéndolo. Y los problemas situacionales que son en ciertas situaciones. Y ya de ahí nosotros nos vamos, pues bueno, a buscar causas, a ver si el problema, el origen es de origen psicológico o de origen orgánico. Digo, aquí ya tiene mucho más que ver la clínica, tiene mucho que ver con nosotros los médicos, que nosotros veamos la edad, los antecedentes personales patológicos, no patológicos, como toda una historia clínica que hace el paciente o la persona, pues el usuario aquí al llegar a los consultorios. Y entonces eso mismo a nosotros nos va guiando, ¿no? O sea, de que si esta persona tiene ciertas características, pues lo más seguro es que su disfunción sea de origen psicológico. Entonces ya nos vamos por el lado psicológico. Eso pregunta mucho la gente. Porque me dicen, oye, Juan, tú eres médico, pero en realidad funges como un psicólogo o funges como un educador, pues fungo como todo, ¿no? O sea, en realidad los sexólogos pues tenemos cierta como, no sé, educación medio integral, ¿no? O sea, como que no podemos nada más los médicos ser súper médicos ni los psicólogos ser súper psicólogos, sino como que tenemos que hacerles así como de, ya saben, ¿no? Un poquito de todo, pues para poder entender, porque los problemas sexuales son muy integrales. Eso se tiene en muchos niveles, vaya. Entonces, aquí la onda es entender que si de repente existen ciertos signos clínicos que nos lleven a nosotros a pensar, pues que existe, no sé, un problema de origen psicológico, bueno, pues nos vamos por la terapia, nos vamos por la educación, tal. Si de repente vemos que la persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si llega una persona grande con problemas degenerativos, como con enfermedades degenerativas, tipo diabetes, hipertensión, pues nosotros podemos ver, pues, que el origen es orgánico. Si hubo algún accidente, alguna, no sé, alguna alteración, ¿no?, de tipo biológico, orgánico, en alguno de los órganos involucrados en la respuesta sexual, pues bueno, entonces nos vamos por la parte clínica, ¿no? Entonces ahí ya sí, pues podemos ver más como si fuera como ir al doctor, vaya, ¿no? O sea, una exploración, este, medicamentos, y pues bueno, si es que se llega a necesitar cirugía, pues bueno, ya no hacemos equipo, ¿no?, con los cirujanos, porque yo no soy cirujano, pero hay personas, pues, que sí hacen esto y trabajamos en conjunto. Entonces, bien importante entender esto, o sea, es algo que casi nadie habla de esto, espero haberme podido expresar bien. Este segmento del sexo según Juan, la idea es esa, la idea es que yo les hable netas, ¿no? O sea, aunque yo sea un médico, pues tratar de hablar de una forma coloquial y decirles, pues, las cosas como son. Entonces, yo no sé si esto les haya a ustedes servido, si es que tienen alguna disfunción, si algo no está saliendo bien en su sexualidad, pues bueno, por lo menos que ustedes digan, ¿sabes qué? Me pasó a partir de esto, o en esta situación, cuando me masturbo, todo está bien, pero si estoy con mi pareja, no, o de repente ha habido situaciones. O sea, ese, esa es el mensaje que les quiero dar para que ustedes mismos les gire la canica en cuanto a su sexualidad y que, pues bueno, tener un poquito las cosas más claras. Definitivamente, si hay algún problema, lo mejor es que vayan y acudan con un especialista. Yo les diría que vengan conmigo, obviamente, pero si no están aquí en la Ciudad de México, pues bueno, pregúntenme, ¿no? Ahí en la página, yo conozco sexólogos en todo el país, que les pueden ayudar. Entonces, espero que les haya gustado. Les mando un beso grande y, pues bueno, nos vemos a la próxima. Saludos.